¿Ya? ¿Ya está grabando? Me peino ¿Ya? Esta canción se llama ¿Quién no separará? Es para Paulina, para que practique las notas y esta canción va en Re, Sol, Re, Sol Do, Mi, Menor, Do y Re, ¿Lista? Re, Cuau ¿Quién no separará? ¿Quién no separará? ¿Quién no separará? ¿Quién no separará? Es por favor Inmenso amor De tu amor Oh Dios ¡Gracias! 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 ¡Pámonos! ¡Gracias! ¡Párate!